¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les traigo este maquillaje que, bueno, mientras grababa el video pensé que me iba a salir un maquillaje sencillo, pero la verdad no fue así, mis amores, porque este no es un maquillaje que lo llevaría como que a diario. A muchas veces cuando estoy maquillándome y grabando improviso muchísimo, así que bueno, tenía en la mente un maquillaje sencillo, pero al momento de empezar a maquillarme, pues no terminó siéndolo. Pero de todas maneras, puedes darle un cambio como, no sé, diferente tono de labial o diferente de sombras y darle un cambio llevando las mismas técnicas. Así que, mis amores, si quieres ver cómo lo hice, vamos a comenzar. Ok, mis amores, para este maquillaje voy a estar utilizando esta paletita de Too Faced, que es la chocolate Bon Bon, es una de mis favoritas, obviamente, porque la mayor parte de veces me atraen como esos olores tan ricos que tiene Too Faced cuando saca estas paletas. Pero bueno, el primer color que vamos a estar utilizando es este color de aquí, que se llama Almond Truffle y lo vamos a estar aplicando por todo nuestro párpado móvil y también un poquitito en la cuenca. ¿Qué es lo que va a hacer este color? Y es que nos va a ayudar a poner un, este tono de transición para empezar a colocar los demás colores. Como saben, este maquillaje es un maquillaje súper sencillo, es el maquillaje que casi siempre, todo el tiempo estoy utilizando porque es uno de los más fáciles de hacer y me encanta. Así que, vamos a ir tomando de a poquito y lo vamos a ir aplicando en nuestro... El siguiente tono que vamos a estar utilizando va a ser este tono de aquí, que es el color Mocha. Cuando ustedes vayan haciendo la parte de la transición de los colores, traten de ir como que del más clarito al más oscuro. Pero cuando ya lleguen a un tono súper, súper oscuro, procuren ponérselo en la parte externa de su ojo. Así que, voy a aplicar este color en la cuenca de mi ojo, distribuyéndolo súper bien. Y no olviden que la brochita tiene que ir en forma círcula. El siguiente tono que vamos a aplicar va a ser este tono de aquí, que es un tono como vino marrón. Este se llama Bordiops. Y bueno, ya sé que no puedo pronunciar muy bien los tonos. Pero bueno, de esos tonos que no los puedo pronunciar bien, se los voy a dejar aquí. Y con una brochita así como de más precisión, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este tono, así a toquecitos. Y lo vamos a aplicar solamente en la parte externa de nuestro ojo, como haciendo un tipo B. Pero bien chiquitita, bien, bien, bien chiquitita. Y después la vamos a difuminar, ¿ok? Ok, mis amores, vamos a estar utilizando este tono de aquí, que es un tono súper oscuro que se llama Dark Truffle. Y este lo vamos a estar aplicando en la parte externa de nuestro ojo. Y esto va a hacer que nuestro ojo gane dimensión, que se vea como más esa mirada seductora. Pero a la vez va a ser súper, súper, súper sencillo. ¡Suscríbete al canal! lo siguiente que vamos a utilizar va a ser un corrector usa tu favorito a mi me gusta muchísimo este de Maybelline y vamos a utilizar una brocha planita y lo que vamos a hacer es que vamos a fijar o vamos a darle un cambio muy bonito a este look porque cuando aplicamos el corrector esto nos ayuda muchísimo a que nuestro ojo se vea más grande no sé pero me encanta hacer este paso casi siempre lo hago así que con mucho cuidado vamos a aplicar el corrector en medio de nuestro ojo o sea en la mitad de la mitad hacia enfocándonos hacia nuestra nariz y ahora voy a estar utilizando esta paletita de Smashbox y voy a estar usando el color este S3 el S3 y es un tono que tiene como mucho 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 brillito y lo voy a estar aplicando encima de mi corrector como les digo es un tono que me gusta muchísimo y pues si es que ustedes quieren que ese tono se vea más como fuerte o más 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 brilloso pueden aplicar unas gotitas de spray fijador en su brochita y eso les va a ayudar a que se vea muchísimo más este este ha cargado ese brillo o ese glow que tiene esta sombra me encanta porque pigmenta muy 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 bien voy a estar utilizando este delineador de Revlon y es un delineador líquido que tiene una puntita súper delgadita y bueno voy a hacer un delineado no tan dramático un delineado muy muy fácil y básico y bueno mis amores una vez que ya hayan hecho su delineado delineado vamos a tomar una toallita desmaquillante y fíjense muy bien lo que vamos a hacer vamos a estirar esta toallita súper súper bien y lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar de esta manera así de esta manera súper 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 muy cuidadosamente por la parte de el filo de donde está nuestro delineado para dejar el maquillaje más exacto así que bueno como no puedo hacerlo viéndome a la cámara pues tengo que hacerlo viéndome al espejo pero hoy necesito mis dos manos así que ya regreso de pestañas voy a estar utilizando estas de Kiss no me acuerdo qué número son pero me encantan son súper delgaditas y son muy 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 bonitas la mayor parte del tiempo cuando voy al gimnasio pues me quito las pestañas porque casi siempre se me despegan pero estas me gustan muchísimo así que con mucho cuidado las vamos a aplicar trata de que siempre tus pestañas que de tus pestañas postizas queden como no ni tan pegadas a las pestañas naturales porque después se pueden este cuando te las despegas puedes despegarte con tus pestañas naturales y eso no queremos que pase así que como que medianamente entre el centro como que sí y como que no bueno ustedes me entienden mis amores pero es lo que vamos a hacer y vamos a pegar estas pestañas ok mis amores vamos a pasar súper rápido al rostro y voy a estar utilizando de primer este primer de Revlon que me encanta porque deja tus poros súper 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 cerraditos y me gusta muchísimo ya saben aplicármelo con mis dedos tengan mucho cuidado de llevar productos a sus ojos porque estos productos causan muchísima muchísima irritación así que mucho cuidado con eso y bueno vamos a aplicar suficiente producto para poder esparcirlo por todo nuestro rostro como ven este empecé a hacer primero mis ojos porque muchas veces me pasa que las sombras tienden a caerse en el maquillaje cuando ya está hecho el rostro y no me gusta así que esta vez hicimos primero nuestros ojos aunque todavía no los hemos terminado porque nos hace falta la parte de aquí abajito como saben siempre hay que darle ese toque de color a la línea del agua así que no nos vamos a olvidar de eso mis amores ok de base voy a estar utilizando esta de que es de Kate Bondi es en light neutral es el color 48 pero a mí se me hace muy blanco para mi rostro pero no se lo crean ahorita mis amores estoy literalmente transformada en Gasparin porque todavía el sol no sale ya estamos en primavera y nada que ver el sol pero bueno lo voy a aplicar a toques este evitando colocarme en la parte aquí abajo de mis ojeras porque voy a aplicar corrector después y no quiero que se vea muy cargado ni que se me vaya a cuartear este la base o aplicar producto sobre producto más que todo en la parte de las ojeras así que lo vamos a dejar así voy a utilizar mi mi esponjita de Real Techniques la voy a humedecer con este fix de Wet n Wild que no me gusta mucho porque huele como mucho alcohol pero este como que para difuminar así y aplicarlo en la esponjita está bien así que vamos a difuminar la base vamos a estar utilizando este corrector o concealer que es de la marca de Neutrogena este es en el tono 05 Fire 05 me hubiese gustado poder agarrar un tono que sea un poquito más como más claro pero de todas maneras no está tan tan mal pero ahorita con el tono de piel que traigo este tono no me queda muy bien que digamos pero sin embargo vamos a estar utilizando este tono voy a aplicarlo aquí en la parte de mi en mi frente una leyita aquí en mi nariz vamos a dejar esta parte de aquí libre y lo vamos a aplicar un poquitito aquí en la barbilla como les dije este no vamos vamos a sobrecargar mucho este este producto ahora nuevamente regresamos con la esponjita y lo vamos a difuminar a toquecitos como les digo este tono hubiese querido que sea un poquito más claro a pesar de que si es que lo hubiese aplicado en una tonalidad un poco más más clara no sé si se hubiese visto muy bien porque no hay como un tono medio entre este y el más claro pero bueno sin embargo no está tan y como siempre es súper importante vamos a sellar todos los productos en líquido o en crema que nos aplicamos para que nos duren mucho más y no se tiendan a ver nuestro rostro brilloso ni nada de eso voy a utilizar este polvo translúcido de Laura Mercier y lo voy a estar aplicando con una brochita plana tú puedes aplicarlo con una esponja también queda bien y más que todo hacer que el maquillaje no dure más tiempo puedes aplicar esta clase de productos en todo en todo el rostro he visto muchas chicas que lo hacen no lo he tratado así no me he arriesgado a hacerlo y miren como estoy pero bueno voy a aplicarlo en esta parte de aquí voy a aplicarlo en esta parte de aquí para hacer mi contorno voy a estar utilizando esta paleta de aquí que es la de Kate Bondi es la de contorno siempre me la vengo a usar es mi favorita favorita porque creo que estos tonos no sé son precisos para mi rostro o mi tono de piel y voy a aplicar en mi pómulo vamos a hacer un este contorno no muy marcado pero sí este que se vea como que estamos dando este definición a nuestro rostro me gusta aplicar este 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 bronce no así este bronce siempre me guío de la parte de aquí de mi de mi como que de mi ay no sé como se llama de mi partida pues así es como la conozco y este no me voy como para abajo sino que trato este de que el producto llevarlo hacia la parte de arriba voy a aplicar un poquito en mi frente y un poquito en la parte de mi papada porque última en este tiempo me he dado cuenta que he subido un poquito de peso y como que la señora papada ya me está apareciendo así que voy a aplicarlo aquí con la ayuda de una brochita más delgadita vamos a marcar muy cuidadosamente el contorno de nuestra nariz guiándonos desde nuestra ceja desde la parte interna de nuestra ceja hasta el como que en medio o hasta la mitad de nuestra nariz y lo mismo vamos a hacer con el otro lado no jales la línea hasta hasta la punta de la nariz porque vas a ocasionar otro efecto efecto que no quieres que tu nariz se vea más grande sino que con esto queremos hacer que nuestra nariz se vea más finita entonces lo vamos a hacer hasta el centro y en la punta vamos a hacer una tipo como que V o como una M mejor este dicho una M así como en la puntita unos dos circulitos aquí bueno no circulitos sino como una tipo M y vas a marcar la parte de afuera de tu nariz ahora con una brochita de difuminar vamos a ir difuminando lo que ya habíamos aplicado en nuestra nariz y lo vamos a hacer en forma circular de arriba hacia abajo no te olvides de no pasarte del centro de tu nariz o hasta la punta de tu nariz eso es lo que quieres evitar para no este causar un efecto diferente al que queremos solamente vas a difuminar y difuminar hasta que este no se vea tan marcado y se vea muy bien ok mis amores de rubor voy a estar utilizando este de la marca de NYX y lo voy a estar aplicando en mis manzanitas super super despacito este no quiero que mis manzanitas se vean muy rojas así que solamente un poquito y este vamos a estar utilizando un iluminador que eso no puede faltar entonces antes de utilizar el iluminador vamos a retirar nuestro polvo translúcido lo vamos a ir retirando super despacito super despacito y vamos a aplicar nuestro iluminador el iluminador que vamos a estar utilizando va a ser el de MAC de Soft and Dental y lo vamos a aplicar en nuestro en nuestros pómulos y bueno a mí me gusta aplicarlo también en el arco de cupido y con mi dedito me gusta aplicarlo en la punta de mi nariz y en mi tabique llevándolo hacia arriba eso ya es de gustos personales y bueno como te guste también aplicártelo y miren yo quedé llena de polvo translúcido antes de terminar con este maquillaje mis amores e irnos a nuestros labios voy a estar aplicando este el tono Dark Truffle el que utilizamos en la parte externa de nuestro ojo aquí abajo en la línea de el agua voy a estar aplicándolo no llegando hasta el final porque en el final vamos a estar utilizando un poquito de iluminador el que ya habíamos utilizado este en nuestros pómulos es lo que vamos a estar utilizando en esta parte de aquí de el la parte interna del lagrimal de nuestro ojo y vamos a estar aplicando el iluminador en la parte externa interna perdón de nuestro ojito haciendo que este maquillaje se vea súper súper más glam ok mis amores para nuestros labios voy a estar utilizando este velvet mate que es de la marca de victoria secret no es tan mate como ustedes piensan si queda como un como no se seca en mate si pinta en mate pero no se seca como otros labiales así que este es el que voy a estar utilizando y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo como les dije al inicio del video pensé que este iba a ser un maquillaje sencillo pero al final pues ya lo fui transformando en algo muy diferente puede que ustedes pueden llevar este tipo de maquillajes sin estos labios tan cargados tal vez con un color nude y puede ser un maquillaje como para el día o si es que tienen un evento como que semiformal o algo así pueden estar utilizando un maquillaje como estos a mi se me antojo ponerle un colorcito como más cargado en los labios pero eso ya es cuestión de ustedes así que mis amores si les gustó este video no se olviden de compartirlo regalenme likes 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 suscríbanse a mi canal es totalmente gratis déjenme muchos mensajitos llenos de amores corran y envíenme mensajes en mi instagram trato de siempre responderles a todas y bueno darles todo el tiempo y todo el amores que tengo aquí para ustedes en esos mensajitos así que ah por cierto no te olvides de pasar por mis redes sociales facebook, twitter, instagram y snapchat todos los links están aquí abajito en la caja de información y bueno mis amores yo me despido ha sido un gusto hacer este maquillaje para ustedes y nos vemos en la próxima besos bye bye y Gracias por ver el video.